Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un buen tiempo. Hoy día les vengo a contar, junto con mi amigo el león, un cuento que se llama No abrir este libro. Por favor, no abrir este libro. Y es de Andy Lee. ¿Veamos de qué se trata? Por favor, no abrir este libro. Vete a leer otra cosa. Pero yo quiero saber qué pasa porque si me dicen que no lo abran, más entretenido abrirlo, ¿cierto? ¡Oh no! ¿Abriste el libro? Supongo que solo lo hiciste por accidente. No hay problema, no te preocupes. Los accidentes ocurren. No estoy enojado, tranquilo. Solo, por favor, no cambies la página. La cambiamos. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Cambiaste de página. ¿No me escuchaste bien? Lo tomaré como un pequeño malentendido, pero te lo voy a decir solo una vez más. Y muy clarito. Por favor, no cambies de página. ¿Pero qué has hecho? Te acabo de decir que no voltees la página. Definitivamente no me estás poniendo atención. Mira, fui muy razonable cuando abriste el libro. Pero esto ya es demasiado. Haz lo que quieras, pero por favor no pases de página. ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Estás loco! ¿No piensas o qué? Ahora sí que estás en peligro. Te lo digo como amigo, te arrepentirás. Cuando veas que hay en la página siguiente... ¿Qué ahora es la página siguiente? Que nos está diciendo que no demos vuelta. Cuentan que un niño lo hizo y se le puso el pino blanco de susto. Así que hagan lo que hagas, por favor, no pases de aquí. Miren, ese es el niño que dio vuelta la página y quedó con el pelo blanco. Queremos en quedar con el pelo blanco. Si damos vuelta la página, la damos vuelta, nos arriesgamos. Ya, veamos qué pasó. Está bien, lo confieso, te mentí. La leyenda no es cierta. La del niño blanco no es verdad. Disculpa la mentira, pero debes entender que tienes que parar con lo que estás haciendo. Por favor, para. Sinceramente, si cambias de página, nunca más te volveré a hablar. Y nunca es nunca. Por favor, no sigas adelante. No nos quiere hablar. No nos quiere decir nada. ¿Por qué no? Uh, está muy enojado. ¿Qué vamos a hacer? Veamos qué pasa. Está enfurecido. Miren, se puso rojo de rabia. Pasaste la página otra vez. Y eso, a pesar de que te apliqué la ley del silencio, no te hablé. Ya fue suficiente. Te voy a casar con tus papás. Le voy a decir lo que estás haciendo. A menos que dejes este libro ahora mismo. Y lo digo en serio. Por favor, no continúes. Pasamos la página, León. Ya, te lo advertí. Le voy a decir a tus papás. Señor, señora, su hijo sigue leyendo este libro y debe ser castigado. Mándelo a su habitación sin cena durante una semana y quítenle todos los libros, incluido este. Ja, ahora quiero ver si te atreves a cambiar de página de nuevo. ¡Oh, te lo ruego! ¿No puedes detenerte? Por favor, te lo pido. No sigas adelante. Mira que estoy llorando, te lo suplico. Es en serio. Si llegas al final de este libro, estoy perdido. Haré lo que me pidas. ¿Quieres oro? Te conseguiré oro. ¿Quieres un coche que vuele? Fabricaré uno para ti. Solo, por favor, por favor, no pases la página. Ay, niños, me está dando un poco de pena. Y si lo dejamos hasta aquí nomás mejor. Es que miren, está llorando. Está triste. O seguimos. Pasamos la página. Vemos que pasa. Aunque llore. Ya, bueno, ya. Pasemos la página. Veamos qué pasó. Está bien. Ya me quedó claro que no me van a hacer caso. Así que adelante. Pasa la página. Eso es lo que quieres hacer, ¿no? En serio. Pásala. Ya, pues pasémosla. Si eso dice. Hagámoslo. ¡Oh, no! Estaba tratando de engañarte. ¿Cómo se hace con los niños pequeños? Pero no nos funcionó. Definitivamente no debes ver la última página. O algo terrible ocurrirá. Déjame explicarte. Un día. Vienen ahí con la explicación. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué dice? Un día conocí a una terrible bruja. ¿Qué dijo? Acá está la bruja, miren. Pero no es tan terrible como él dice. La muestra peor, miren. ¡Ay! Aquí está la bruja. Conocí a una terrible bruja. ¿Qué dijo? Que si alguien llegaba a la última página de este libro, lo voy a convertir en un terrible sapo. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que por favor, por favor, no sigan. Ay, yo creo que está bromeando, ¿no? ¿Cierto? Porque ¿cómo? Lo va a convertir en un sapo. ¡Ah! ¡Oh! Muchas gracias. Oh, parece que la embarramos. En fin, vamos a tener que cerrar este libro porque el pobre se convirtió en sapo. Ojalá les haya gustado el cuento. Vamos a ver si vuelve a ser un monstruo nuevamente. Y que estén muy bien. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.